Sando en el pibu, te lo pasai Ope en el pibu, te vi palasai Kisipale en el tima, que shungari Kumeri, pasare, hineme, vinde, oh, my, my Enine, la yabi, la yame, hinabi Sansare, sarabi, mani, sete, nabi Sule, la, tu, ope, hineme, hindi Ita, se, la, mal, te, ah, de, re, te Di, pibit, tu, ope, la, ha, bandi Aute, a, de, mal, te, no Sando en el pibu, te lo pasai Ope en el pibu, te vi palasai Kisipale en el tima, que shungari Kumeri, pasare, hineme, vinde, oh, my Enine, la yabi, la, me, hinabi Sansare, sarabi, mani, haha, de, mal, te, na Tu, la, tu, ope, hineme, hindi Ita, se, la, mal, te, ah, de, re, te Di, pibit, tu, ope, la, ha, bandi ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!